Buen día con todos, los saluda Camila Galo, parte del equipo técnico de PIS Concreto y el día de hoy nos encontramos en el segundo día del primer congreso internacional sobre innovación en la construcción con concreto, en donde hemos contado con el profesor doctor ingeniero Albert de la Fuente como ponente y ahora nos va a ser unos minutos de su tiempo para conversar un poco. Buen día Albert, gracias. Buenos días Camila, buenos días. Buenos días, bueno para empezar te gustaría contarle al público un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre cómo te especializaste en este mundo de las fibras, de la impresión 3D y todas las especialidades que tienes. No, bueno, afinarse especialista en pocas cosas, no se puede especializar. Mira, pues primero antes de nada quiero agradecer a PIS Concreto por la invitación a participar en este primer congreso internacional de innovación en la construcción en concreto. Y gracias Camila por darme la oportunidad en esta entrevista. Pues hoy sí, profesor doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Y mi trayectoria pues es la siguiente, yo acabé la carrera, el grado de Ingeniería Civil en 2008, grado y máster en 2008 y estuve un año y medio trabajando en una empresa de prefabricados, Precon, de Española. Y la verdad es que tuve una muy buena experiencia, estuve muy contento, la verdad es que también aprendí mucho, pero me di cuenta en su momento que podía aportar más a la sociedad y a la profesión apoyando a las empresas, pero desde el punto de vista académico, generando y transferiendo conocimiento desde la universidad. Y posteriormente, pues, bueno, empecé, entré a la universidad en 2009, hice un doctorado sobre hormigón de refuerzo con fibras, cálculo y diseño, con el profesor Antonio Aguado, que fue mi mentor y el mejor mentor que se puede tener, al menos desde mi punto de vista. Y ahora, bueno, soy líder y fundador del grupo de investigación C3S, Concrete Sustainability and Smart Structures. Somos un equipo, pues, bastante numeroso, de 30 investigadores, con varios investigadores postdocs, varios investigadores doctorando, que están haciendo la tesis doctoral. Y nos dedicamos, pues, a investigar sobre toda tecnología de hormigón refuerzo con fibras, diseño, optimización, también análisis de sostenibilidad, impresión 3D, nuevas tecnologías para construcción, nuevos materiales de base de cemento y, sobre todo, pues, colaborar con empresas a resolverles potenciales problemas que tienen durante su día a día o también generar innovación y transferírselos a ellas. Gracias, Albert, por esta explicación y, bueno, felicitarte también por todo el alcance y la contribución que ustedes tienen, ¿no?, en el sector. Para continuar, quisiera consultarte, bueno, ya nos encontramos en el segundo día de este evento. ¿Cuáles son tus impresiones, perspectivas del mismo, de lo que has podido ver? Bueno, impresiones, evidentemente, son muy positivas, no puedo decir otra cosa. Y no puedo porque es sincero, realmente, lo que voy a comentar. Y es que lo que veo es que hay un hambre y, por lo tanto, también una necesidad por parte de Perú, ¿vale?, de conocer, ¿vale?, más, tener o recoger más conocimiento relacionado con el diseño y las estructuras de hormigón reforzado con fibras y, sobre todo, no solamente con fibras, de hormigón en general, y conocer qué es lo que se está haciendo en otros países, tanto latinoamericanos como europeos, en relación a la reparación, aspectos de durabilidad, nuevas tecnologías para el hormigón de fabricación, como, por ejemplo, la impresión 3D, el hormigón reforzado con fibras, que ya es un material que se conoce, pero que hay cierta inercia aún a utilizarlo, posiblemente por el desconocimiento y también por falta de normativa. Y, por otra parte, también tengo que decir que, sin yo conocer las personas que están atendiendo, pero me da la sensación, por los comentarios que se han hecho, que han venido técnicos, tanto del ámbito público como privado, con alto potencial y con alta capacidad de aplicar toda esta innovación en un futuro y que esto sea un impacto positivo para la ingeniería y para la sociedad peruana. Gracias, Albert. Sí, en realidad tenemos un público bastante diverso, ¿no?, representantes de la industria, representantes de la academia también, profesionales diversos, ¿no? Y en ese escenario sí es verdad lo que tú comentas, hay muchas oportunidades de aplicación de nuevas tecnologías, innovadoras o incluso de repente a veces no tan innovadoras, ¿no?, que ya están en el sector hace ya un tiempo, pero tienen un sector que puede aplicarse, ¿no? Y en ese escenario, pues ya hablando un poco más de las fibras, te quería preguntar si nos podrías ampliar un poco sobre el mecanismo de acción o las diferencias que existen en aplicaciones entre las micro y las macrofibras. Sí, claro que sí. Bueno, iniciando otra vez sobre la pregunta, ¿vale?, los amigos de FACON Fibras, no podemos tratarlo como si fuera ya un material innovador. Es un material que ya está introducido en el mercado, lo que pasa es que a lo mejor aquí, por lo que entiendo, quizá no tiene aún tanta incidencia o penetración, ¿vale?, pero lo está, entrará y además todo este evento que se está produciendo y la gente que está atendiendo, pues evidentemente absorberá e intentará trasladarlo al mercado. Entonces, la diferencia que hay entre micro y macrofibras, independientemente ahora del material, si son sintéticas, metálicas u otros materiales, es que las microfibras están pensadas o diseñadas para actuar para estructuras que están sujetas o situaciones en las cuales el ancho de fisura es muy pequeño, ¿vale? Por ejemplo, fisuras relacionadas con gradientes térmicos o retracción inicial, ¿vale?, donde en general las fisuras son de poco ancho o situaciones de carga en las cuales el nivel de carga, el nivel de tensión es reducido y, por lo tanto, los anchos de fisura. Las microfibras, al final, tienen una longitud reducida. En general, siempre se habla de microfibras cuando la longitud es menos de 30 milímetros, por lo tanto, la capacidad que tienen de puentear y de aportar resistencia a esas fisuras es limitada a su longitud, mientras que las microfibras sí que, en su cuantía adecuada, pues están más orientadas a abordar o a resistir situaciones de servicio y de rotura. Incluso, en algunos casos, a lo mejor luego, durante la entrevista se puede entrar en detalle, incluso eliminando o reemplazando toda la armadura pasiva longitudinal habitual. Excelente, excelente. En unas preguntas te voy a consultar más sobre ello. Muy bien, he hecho un poco de spoiler. Sí, has hecho un poquito de spoiler, pero está excelente. Vale, vale. Bueno, justo hablando un poco ya, yendo paso a paso, en las fibras, muchas veces en las fibras con uso estructural, se suele dosificar o decir, yo quiero que me indiques X kilos de fibras, ¿no? Pero muchas veces no es así. Uno, por lo que tengo entendido, tiene que especificar una performance deseada. ¿Nos puedes andar un poco más sobre ello? Entiendo, claro, sí. Al final, las fibras o el uso de fibras es otra manera de reforzar el concreto. No te plantearías nunca decir, diseñame esta viga con 10 kilos de acero o con 10 kilos de cualquier tipo de refuerzo. Hay que conocer la distribución de esfuerzos, hay que amplificar esos esfuerzos, hay que minorar la resistencia a los materiales, y de ahí sale una cantidad de acero que se colocará en unas posiciones concretas. Pues con el hormigón con fibras es lo mismo. Ahora, independientemente del tipo de fibras, al final lo que necesitamos hacer es un cálculo seccional, o primero conocer los esfuerzos y pasar a nivel sección. Y conocidos esos esfuerzos, utilizando las ecuaciones constitutivas que representan el hormigón con fibras, buscar cuál es la capacidad mecánica necesaria de esas fibras o de las fibras que se aportarán para que esa sección y, por lo tanto, esa estructura sea segura frente a los esfuerzos. Entonces, no hay una cuantía de fibras para cualquier tipo de estructura o una cuantía de fibras asociada a una aplicación estructural o un pavimento. No, no. La cuantía de fibras dependerá de los esfuerzos a los que va a estar sometido esa estructura y, por lo tanto, hay que pasar por un cálculo estructural. Y, además, no es igual decir una fibra de una marca A o una marca B porque tienes que hacer una caracterización antes, ¿no? Exactamente. A diferencia del acero corrugado, realmente, pues en cada país puede haber distintas marcas comerciales, pero lo que es la variabilidad de ese acero a nivel de resistencia y los diámetros que están normalizados es muy pequeña. Esta rucía está mucho más acotada en cambio de fibras. Hay de distintos materiales, distintas marcas, cada marca con distintas geometrías de esa fibra, con distinto de resistencia, distinto módulo, por lo tanto, la heterogeneidad y la casuística es mucho mayor. Por lo tanto, hay que pasar por un diseño. Hay que conocer cuál es la energía de fractura o cuál es la resistencia residual necesaria para ese hormigón con fibras. Y, a partir de ahí, mediante unos ensayos que se pueden testar con distintas fibras, verificar qué fibras son las adecuadas y qué cuantía de esas fibras que se han seleccionado es la necesaria para hacer frente a esas características mecánicas. Y, una vez que tú ya has definido el tipo y la cantidad de fibras que tú necesitas, ¿cómo puedes hacer los controles en obra, de repente, para verificar que se está colocando lo adecuado y que están, de repente, orientadas de manera correcta? Bien. Bueno, esto incluso es un tema en el que se está trabajando, porque hay métodos para conocer la resistencia que tiene ese hormigón antes de colocarse. Hay ensayos de viga normalizadas, que consiste en fabricar unas vigas con unas ciertas dimensiones. Cada normativa, hay distintas normativas, pues cada normativa tiene dimensiones distintas, pero la configuración es muy similar. O simplemente, vigas simplemente apoyadas con una entalla y con una carga puntual, o vigas simplemente apoyadas sin entalla y dos cargas. Puede haber ensayos de panel, en el caso de túneles, cuando nos interesa conocer la energía. Puede haber el ensayo de doble punzonamiento, o ensayo de Barcelona, que es un ensayo mucho más sencillo y que se puede llevar a cabo prácticamente en cualquier laboratorio de control. Y que todos estos ensayos dan información fidedigna y de mucha calidad, tanto para el diseño como para el control de calidad. Luego hay ensayos, estos son ensayos destructivos. Luego también hay ensayos, en este caso, solamente válidos para fibra metálica, y son ensayos inductivos que se pueden hacer in situ, son no destructivos. Y en estos ensayos se introduce la probeta, y estos ensayos te dan la cantidad de fibras en menos de 10 segundos y con una precisión de miligramos. Excelente, excelente. Y bueno, por otro lado, tú también tienes investigación en lo que es impresión 3D. ¿Nos podrías comentar un poco las oportunidades que existen, o cómo el uso de fibras podría consistir de una solución en estos sistemas? Bueno, durante el Congreso ha habido diversas charlas o ponencias sobre la impresión 3D en hormigón, y bueno, queda claro que es una tecnología que es aún prematura, pero que sí que se vislumbran muchas ventajas, o bastantes ventajas desde el punto de vista técnico, económico y social, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es una tecnología que no está orientada a sustituir los métodos tradicionales del hormigón de fabricación, sino complementarlos y en algunos casos trasladarlos, como por ejemplo en algunos casos de prefabricación, en algunos casos de mobiliario urbano, en viviendas con ciertas dimensiones y ciertas alturas concretas. Y referente a la segunda parte del uso de fibras, pues uno de los retos que tiene el hormigón impreso 3D es cómo y cuándo se coloca la armadura, porque ese hormigón va a requerir armadura. Al final, el hormigón impreso 3D tiene una buena capacidad de compresión, pero no se comporta en atracción, por lo tanto, en aquellos casos en los que se espere fisuración o se pida de utilidad, se va a necesitar refuerzo. Se puede poner manualmente ese refuerzo, en forma de barras, o también en algunos casos, en función de los esfuerzos a los que va a estar sujeta esa estructura, se puede sustituir por fibras. Y esas fibras se introducen junto con el mortero impreso, un hormigón impreso 3D. Claro, claro. Y bueno, acá en el Perú particularmente tenemos el tema sísmico, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué oportunidades existen si es que uno deseara hacer viviendas, digamos, de hasta uno o dos pisos, ¿no? Empleando, de repente, si las fibras son una solución para estos casos, ¿no? Las fibras pueden ayudar en algunos nudos, ¿vale? Pero, al menos hoy en día, con las configuraciones de muros y de forjados o de vigas que se están planteando con impresión 3D, difícilmente el refuerzo con fibras va a sustituir o va a reemplazar la armadura para casos de sismos, cuando se necesita redistribución o confinamiento. Pero sí que las fibras mejoran el comportamiento de esas zonas que son sensibles, de esas zonas de las estructuras que son sensibles a sismo, ¿vale? Esa, las aceleraciones debido al sismo y pueden aportar ductilidad, capacidad de restribuir esfuerzos y reducir la cantidad de armadura y, por lo tanto, reducir la congestión de armadura y facilitar la fabricación. Claro. La ejecución. Claro, claro. Me queda claro, en realidad, justo esto referente al sistema de impresión 3D. Pero, por otro lado, tú ayer mostraste un ejemplo muy interesante, ¿no? De una losa que se vació sin armadura, ¿no? Y quería preguntarte cuáles son las oportunidades, ¿no? Que existen de reemplazo de acero justo ya en elementos, en construcciones convencionales, ¿no? Sí. ¿Qué oportunidades existen? Sí. Bueno, simplemente para acabar la anterior pregunta en relación al sismo y la televisión de fibras de impresión 3D, a ver, si la impresión 3D y su aplicación en viviendas es muy incipiente, ¿vale? Los aspectos del sismo aún quedan alejados. Hay cosas que hay que estudiar y hay que seguir investigando, pero la oportunidad existe y las capacidades que tiene el material y las ventajas que puede tener en estas situaciones se están empezando a cuantificar, ¿vale? Yo creo que en el futuro ya llegará, lo veremos. Referente a la pregunta, sí, ayer estuve presentando el caso de una losa de forjado, una losa maciza, en la cual se eliminó toda la armadura pasiva y se utilizó, en este caso, fibras metálicas, ¿vale? Es una aplicación que, desde el punto de vista estructural, bueno, pues ya es una aplicación arriesgada, que tiene una misión resistente muy elevada, ¿no? Ya no es una solera que está apoyada en el suelo y que si hay algún fallo, pues el suelo aguantará, ¿vale? Sino que es un elemento que gravita ya sobre nosotros y, por lo tanto, el eliminar toda la armadura y pasar a fibras ya no solo es un reto de diseño, ¿vale? Sino que también es un cambio de concepción por parte del ingeniero porque obliga a hacer una aceptación de que ese material va a funcionar durante toda la vida útil de la estructura. Entonces, la oportunidad que tienen estos eliminar la armadura pasiva y sustituir esta armadura pasiva por fibras, en este caso eran metálicas, pero podían ser sintéticas en otro tipo de aplicaciones, pues es elevada, ¿no? Es decir, sobre todo a nivel de productividad, eliminación de riesgos, pensemos que los operarios están caminando sobre la armadura, tienen que estar en contacto con la armadura, entonces puede haber torceduras, puede haber problemas, retrasos, ¿vale? Sobre todo, sí, sin situ, retrasos en ejecución, bueno, cosas que ya están asumidas en el sector de la construcción, están incluso asumidas como costes indirectos, pero el uso de fibras en estos casos puede hacer que la producción y la construcción de la estructura sea más eficiente a nivel de tiempo y, al final, a nivel de costo económico. Se me ocurre también, no sé, tú qué opinas de reducción de algunas patologías o problemas constructivos como cangrejeras o nidos de abejas, que le dicen en otros países, ¿no? A tener ausencia de acero, ¿no? Bueno, no es ausencia de acero, o sea, sino es acero o material sintético en otra configuración. Claro, sí. O sea, si al final refuerzo lo vamos a tener que poner con un material u otro. Sí, puede ser que haya reducción de coqueras, como lo llamamos nosotros en España, ¿vale? Sí, sí. Pero, bueno, puede haber otras patologías, que es acumulación de fibras o bolas, que se llaman erizos también, ¿no? Al final, es decir, desaparece alguna patología constructiva, pero aparecen otras asociadas al uso de fibras. Pero, bueno, esto no es un problema, porque la tecnología en aditivos y también el conocimiento de cómo hay que mezclar, etc., eso se tiene, ¿vale? Entonces, eso se puede minimizar o incluso evitar, ¿vale? Y en relación a otras patologías ya durante la vida útil, como puede ser, bueno, pues ataque a la armadura, ¿vale? Por corrosión, por carbonotación, cloruros, etc., pues, bueno, aquí sí que el material de la fibra juega un papel importante. Si bien las fibras metálicas sí que se corroen, pero se pueden emplear, ¿vale? Igual que se puede emplear armadura pasiva dejando un recubrimiento y teniendo en cuenta los corrientes de seguridad asociados, las fibras metálicas se pueden utilizar en ambientes corrosivos, pero eso sí con el riesgo, ¿vale?, que se pueda corroer durante la vida útil. Las fibras sintéticas, por ejemplo, no tienen problemas de ataques por cloruros, ataques sulfáticos o otro tipo. Tienen otros problemas. Claro, claro. Bueno, se me ocurre también lo bueno del uso en estas aplicaciones que tú comentas, ¿no? En ambientes corrosivos, esquelas, fibras metálicas, no están conectadas unas a otras como si es el caso del acero, ¿no? Entonces la propagación seguramente puede ser más lenta. Exactamente. Y luego, por otra parte, uno de los problemas relacionados a la corrosión es que los productos de la corrosión tienen más volumen que los productos iniciales, que el óxido del orden, ¿no? Entonces, pero las fuerzas de empuje que ejercen estos productos sobre la matriz de hormigón, sobre el recubrimiento, son proporcionales al cuadrado del diámetro de la barra o de la fibra, ¿vale? Los diámetros que utilizamos en barras no bajan nunca de 10 milímetros, mientras que las fibras tienen un milímetro o menos de diámetro. Por lo tanto, el empuje que hacen los productos de corrosión de las fibras es muy pequeño y no se produce el salto de recubrimiento. Entonces, sí que se pueden correr, pero los mecanismos son menos agresivos, ¿vale? O las consecuencias son menos agresivas que si se corroe las barras tradicionales. Me queda claro. Muchas gracias. Y de repente, la última pregunta técnica por ahora es, ¿cómo influyen los aspectos operativos, de repente, de la compactación vibrado en la orientación de las fibras, no? Sí, aquí es importante porque ya no solamente es el tipo de compactación que se haga, si se hace por vibrado, es un auto compactante, o vibrado con aguja, o vibrado con moldes, todos estos sistemas de vibración, sea cual sea, van a afectar sobre la orientación de las fibras. Y como pasa como en el concreto normal, el exceso de un método de vibración, sea cual sea, va a producir efectos negativos sobre la orientación de las fibras. ¿Vale? Posiblemente, un exceso de vibración con aguja, pues va a hacer que donde haya habido la aguja durante un tiempo excedente, pues que las fibras se aparten, ¿vale? Y que además pueden ser que se orienten verticalmente, es decir, paralelas las fisuras y por lo tanto, deje de ser, pasen dos cosas. Una, que no haya fibras en una zona y que además las fibras que están próximas se queden vertical y que no sean eficientes. Claro, lo ideal es que para que puedan tener acción estén horizontalmente, por lo menos en las losas, ¿no? Exactamente, y en las vigas horizontales o perpendiculares a la fisura. Pero bueno, todo esto no se puede conseguir, de hecho no podemos forzar la orientación de las fibras. Las normativas, el hormigón tiene que volcarse, ¿vale? Pero no pueden utilizarse métodos que conduzcan a orientación preferente a las fibras, ¿vale? Porque entonces se pierde esa aleatoriedad. Nosotros en el cálculo consideramos que la orientación de las fibras es tridimensional, ¿vale? Aleatoria, ¿vale? Pero con preferencia tridimensional. Si hacemos mediante métodos magnéticos otros métodos externos orientar fibras, las metodologías de cálculo, los métodos de diseño dejan de tener validez. Porque las hipótesis son distintas. Entiendo, entiendo. Bueno, muchas gracias, Albert, por tu tiempo, por todas tus respuestas, en verdad muy interesantes. Y de repente para ir concluyendo, quisiera saber si te gustaría mandar saludos a nuestro público o de repente algún consejo, ¿no?, a los jóvenes profesionales que desean desarrollarse en el sector. Sí, claro, claro que sí. Bueno, como dije al principio, otra vez agradecer a APIs Concreto por la invitación a participar en este seminario y de estar rodeado, sobre todo para una persona, un académico, un investigador, pues valora, ¿no?, cuando el público, la gente con la que estás tratando, está interesado en las tecnologías o en avanzar. Y aquí está claro, me ha quedado evidente, pues que hay una necesidad, un hambre y una ilusión por conocer nuevas tecnologías y qué es lo que se está haciendo en otros países para luego implementarlas. Y eso dice muy en positivo de un país, ¿no?, el querer avanzar, el querer escuchar, saber lo que se hace en otros países. No voy a decir más avanzados, pero que están por delante en algunas tecnologías porque estamos detrás en otras, ¿vale?, o podemos hacerlo mejor, pero eso dice muy en positivo de un país, en particular de los técnicos y de todos los participantes del Congreso. Y aprovecho para saludarles a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Albert, y hasta la próxima. Vale, gracias. Gracias.